Otra oportunidad más en la que entregamos las becas que a virtual todos los meses se entrega la diputada. Se entregan de los 12 meses del año durante 10 meses, por eso la primera viene con retroactividad para tener en cuenta los meses en que no se entrega. ¿Se entrega a alumnos, estudiantes de distintos niveles? Sí, secundarios y terciarios, sí. Para apoyo escolar son. ¿Cuántos son los beneficiados? En esta oportunidad 24 becas tenemos, pero presentes en este momento 21, 21 personas. El resto de las becas se han entregado particularmente porque no han podido acercarse en este momento los beneficiarios o en su defecto alguien en representación suya. ¿Cómo son seleccionados los jóvenes que los reciben? Simplemente se acercan a la diputada y le solicitan la ayuda y se evalúa si existe una dificultad de parte de la familia para poder afrontar los gastos que implica un estudio de toda dimensión. De los gastos específicamente académicos hasta, por ejemplo, alquiler. Eso después lo va evaluando cada uno en qué invierte ese dinero, pero la idea es ayudarlo a todos aquellos que no puedan costear los estudios fuera de Bragado. ¿El beneficiario recibe por única vez este importe? No, no. Es mensual. ¿Haz mensual? A lo largo de todo el año y dos meses no se entrega, a lo largo de diez meses se entrega, pero la primera de cada año viene con retroactividad para cubrir todos los meses que no reciben el importe los beneficiarios. O sea que en total, con lo ya entregado, ¿a cuánto ascienden? No sé, varía mucho el importe en cada caso. No es uniforme, hay de 400, 500, en algunos casos. Eso se contempla en cada caso cuál es la necesidad de cada uno de los beneficiarios.